Habla en dialecto Retornando del Centro Poblado de Yuyato, nos vamos al Centro Poblado Estrella, estamos en el distrito de Echarate, nos vamos al distrito de Quello 1, provincia de la convención Cusco-Perú. Un saludo para todos los seguidores de Llanto en los Andes, su amigo y siempre comunicándose para ustedes este video de experiencia en esta zona de selva. Saludos. Y acá nuestro amigo, que nos acompaña en este viaje también. Un saludo, amigo. Un machicango. Un machicango. Cameteque. En mi idioma. Cameteque. Cameteque. Hola, ¿cómo estás? Cameteque, Pe. Ya, Cameteque. Ajá. Está bien, Cameteque está bien. Ya, está bien. ¿Nombre? Edilberto. Edilberto. Estamos con nuestro amigo Edilberto. Ajá. Él es de acuerdo a la zona de... ¿De Kiratemi? Kiratemi. Déjame. Hola, ¿de Kiratemi? ¿De qué onda, Pe? ¿De qué onda, Pe? ¿Qualquiera? No se sabe. Ay, es lo que hacen baches, no sé cómo se ve. lo que hacen pasar es los camiones soy ser llevando el carro soy ser